Ara brujo es un destacado semental en el continente norteamericano. Con su hermoso pelaje distintivo, este animal ha estado captando la atención por su genética espectacular y hoy vamos a conocer un poco más sobre este magnífico ejemplar. Vamos allá. Un hermoso semental de pura raza cuarto de milla, con un bello pelaje tordo. Es de la generación del 2016, hijo del magnífico semental Ref Camafeo en la yegua Starbucks Mocha. Este hermoso animal reside en el rancho Río Rico en Mercedes, Texas. Su padre ya ha demostrado ser un semental probado en la reproducción de campeones en las disciplinas de riendas y lazo. Un deslumbrante semental de la raza cuarto de milla que irradia autenticidad en su pureza de origen. Con un pelaje tordo que brilla como el amanecer, este ejemplar es una verdadera joya equina, nacido en la prometedora generación de 2016. Su pedigrí es una obra maestra de la genética equina, siendo hijo del renombrado semental Ref Camafeo y de la excelente yegua Starbucks Mocha. Ubicado en los vastos campos del rancho Río Rico, un verdadero paraíso equino situado en la pintoresca Mercedes, Texas, Ara Brujo, es la personificación de la fuerza y la elegancia. Cada paso que da es una sinfonía de poder y gracia, dejando una marca indeleble por donde pasa. Su hogar es un entorno que armoniza perfectamente con su grandeza, rodeado de paisajes impresionantes e instalaciones que garantizan su comodidad y bienestar. La impresionante genética del semental encuentra eco en el éxito ya consolidado de su padre, el magnífico semental Ref Camafeo. Este ilustre progenitor ha demostrado su capacidad en el arte de la reproducción, siendo responsable de engendrar destacados campeones en competiciones de riendas y lazo. El linaje de excelencia fluye en las venas de Ara Brujo, quien lleva consigo no sólo el legado de su padre, sino también la promesa de un futuro brillante como productor de descendencia excepcional. Es más que un caballo, es un embajador de la dedicación incansable a la cría equina de calidad. Su imponente presencia es un tributo a la rica historia y la pasión que los criadores de caballos tienen por este noble arte. Con cada relincho, con cada movimiento grácil, él personifica la unión entre la tradición y la excelencia moderna. Por lo tanto, te invitamos a sumergirte en este fascinante universo, explorando la grandeza de Ara Brujo, mientras reina supremamente en el rancho Río Rico. Sé testigo de la armonía entre la belleza, el linaje y la destreza, todo encapsulado en la majestuosa forma de este semental cuarto de milla. Prepárate para maravillarte con su imponente presencia y su excepcional herencia genética, una experiencia que va más allá de las palabras y se revela verdaderamente ante tus ojos.